El tema ahora, al menos cinco casas quemadas y tres bomberos lesionados está dejando un incendio en el Cerro San Juan de Dios en Valparaíso. Tomamos contacto de inmediato con Carlos Caucota, que nos tiene más detalles. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, durante esta mañana un incendio que fue declarado en el inicio del Cerro San Juan de Dios, parte alta de Valparaíso, donde rápidamente se empezó a propagar a otras viviendas. Recordemos la geografía y cómo son las construcciones en la ciudad de Puerto, donde las viviendas son de material ligero, la mayoría de ellas recubiertas por lata, y es por eso que este incendio se propagó rápidamente a viviendas vecinas, afectó a cinco viviendas que fueron completamente destruidas. También la dificultad de los bomberos para llegar al lugar, calles angostas, unas edificaciones que estaban en la ladera de un cerro, en la parte alta, por lo que era bastante complicado llegar con las mangueras hasta ese lugar. Además, se presentó problemas en los grifos, donde no daba la capacidad para la totalidad de las compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que estuvieron trabajando en este siniestro. Yo les mencionaba, son cinco viviendas destruidas, 17 damnificados y también cuatro bomberos lesionados. Una situación de la que conversamos hoy día con los vecinos, que estaban impresionados por la voracidad del fuego, que rápidamente consumió estas viviendas en el Cerro San Juan de Dios. Los quiero invitar a escuchar a las personas que conversamos hoy día en la mañana mientras bomberos trabajaban en el lugar. Como ven, son casas de madera y... ¿Entendieron? Sí, sí. Gracias a Dios no hay nadie, ninguna vida hay que lamentar, pero, bueno, lamento mucho lo que ha pasado. Empezó la casita blanca, se estendió hacia el lado de acá, después empezó a cerrar la ría. Están muy pegadas una de otra, por eso. La casa está aquí, generalmente la construcción más parecida, las casas se construyen una a la otra. Ustedes se fijan acá, hay muchos arbustos, árboles, y eso ayuda mucho a la preocupación del fuego. Siempre ha sido rápido. El problema acá, las casas están muy juntas. La mayoría de las casas son de material ligero, otras que son del casco antiguo. Y lamentable que la mantención anual que debe hacerse esbal a los grifos, tienen poca presión. ¿Hubo problema de agua? Hubo problema de presión, según lo que dijeron en la mañana los muchachos que estaban aquí. Claro, problemas de agua que dificultaron el trabajo de bomberos debido a que la presión no llegaba lo suficientemente fuerte a ese punto. También mencionar que como estuvieron todas las compañías de bomberos, la red no dio abasto. Y es por eso que la municipalidad de Valparaíso tuvo que disponer de camiones aljigues para llegar con el suministro al lugar del incendio. También escuchábamos a una persona que mencionaba la dificultad del lugar y la gran cantidad de vegetación que hizo que este incendio se propagara rápidamente a viviendas vecinas y amenazó también a otras de los sectores aledaños. Yo los quiero también invitar a escuchar lo que nos mencionaba Onemi y el jefe de emergencias de Valparaíso respecto a esta situación, los equipos de emergencia que fueron movilizados, también la labor del SAMU que tuvo que atender aproximadamente a cinco bomberos producto de quemaduras, caídas y golpes debido a que las fachadas finalmente colapsaron y estos edificios quedaron completamente destruidos. Los invito a escuchar a los jefes de emergencia y al director de la Onemi respecto a la emergencia que se vio durante la mañana acá en Valparaíso. Sí, tenemos 18 personas damnificadas en cinco viviendas que se vieron afectadas por fuego, destruidas en términos concretos. No tenemos civiles lesionados, sí, tres bomberos con algunas lesiones menores, particulares que fueron atendidas por SAMU, un total de cuatro atenciones. Afortunadamente no hubo otro tipo de afectación a las personas. Fue un incendio complejo que requirió un despliegue por parte del cuerpo de bomberos de Valparaíso de 11 unidades, más otras unidades en resguardo de otros puntos, además del despliegue de cinco camiones aljibe, también de la ilustre municipalidad de Valparaíso, además de aljibes de la empresa sanitaria. Cinco viviendas completamente destruidas, como decía mi colega de IDECO, 17 damnificados, presencia prácticamente de todo el cuerpo de bomberos de Valparaíso con apoyo de camiones aljibes municipales y desvales. En total aproximadamente 15 máquinas. Claro, gran despliegue de los equipos de emergencia que estuvieron presentes en el Cerro San Juan de Dios. También mencionar que ya se inició la investigación por parte de bomberos para ver los orígenes de este incendio. Deciros mencionaban que al parecer una vela habría quedado encendida durante la mañana a la que podría haber sido volteada y haber iniciado el incendio en una de estas viviendas. Pero también mencionar la preocupación que tienen las autoridades porteñas respecto a la gran cantidad de incendios menores comparados con los que hemos tenido en Valparaíso que ya otorgan cifras bastante preocupantes. Tenemos este incendio que dejó cinco viviendas damnificadas. Hace unos meses atrás, siete viviendas en el Cerro Playa Ancha, también un par en el Cerro Cordillera. Y durante el último tiempo, según las cifras que ya se manejan, son más de 70 familias las que han resultado damnificadas durante los últimos meses en Valparaíso. Y es por eso que de parte de la Dirección de Desarrollo Comunal están pidiendo al gobierno establecer un plan para que estas viviendas y estas personas puedan acceder rápidamente a subsidios de construcción en sus sitios propios o bien subsidios de arriendo como se otorga, por ejemplo, o como se otorgó en el caso del mega incendio de 2015 o en el incendio de Navidad de 2019. Yo los quiero invitar a escuchar a la Directora de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso respecto a la situación y cómo se está manejando el proceso también para llevar a estas personas a lugares seguros, ya que no hay disposición de albergues por motivos sanitarios, pero ya se están manejando algunos tipos de ayuda para estas familias que resultaron damnificadas. Los invito a escuchar. Las personas están muy afectadas. Fue un incendio que se propagó de manera bastante rápida, por lo tanto, la evacuación fue muy, muy, muy intensa. Las personas están afectadas, por lo tanto, estamos también ahora, luego del registro, haciendo las coordinaciones con la Corporación Municipal de Salud para ver qué tipo de medicamentos se requieren y todo el procedimiento que viene después de este tema. Procedimientos, entonces, que se están llevando a cabo en el Cerro San Juan de Dios, donde también ya se estableció un centro de acopio, en un centro deportivo que está a un costado de donde fue este incendio durante la mañana. Se están recibiendo ayudas para estas familias que resultaron lamentablemente damnificadas en este incendio en el Cerro San Juan de Dios que dejó como resultado cinco viviendas destruidas. Bien, Carlos, vamos a estar atentos también a las ayudas que están pidiendo la gente del sector para que quienes viven ahí, los vecinos de la zona, puedan también ayudar a los damnificados. Muchas gracias, Carlos. Gracias.